Seguimos con Primera Página Seguimos conversando con Aixa López, presidenta del Comité por los Apagones, también concejal del Municipio Libertador y al mismo tiempo secretaria femenina nacional por el Partido Acción Democrática. Los planes, quería conversar sobre los planes y también algo que está sucediendo con los equipos para poder resolver los problemas de electricidad y me gustaría adelantar después un poco eso. Bueno, mira, ahorita yo te puedo decir que en lo que va de estos seis meses tenemos 16.210 fallas, en la cual, por supuesto, 16.210 fallas, en la cual solamente el Estado de Zulia se lleva casi el 40% en lo que va de año. Esa falla normalmente la pudiésemos haber tenido a finalizar el año. ¿En qué se traduce eso? Bueno, que el sistema eléctrico sigue colapsado, no se ha podido estabilizar y el gobierno nacional nos sigue mintiendo qué es lo que está pasando en el sistema eléctrico nacional. Una cosa gravísima, Dere, que está pasando es que lamentablemente el gobierno no tiene planes, no muestra plan para salir de esta crisis, porque para tú salir de esta crisis, lo primero que debe decir el gobierno es dar un balance real y serio de la situación real y actual del sistema eléctrico. Nosotros lo sabemos porque, bueno, porque los trabajadores también sienten y padecen, se les va la luz. Entonces, ellos también quieren que esta situación se resuelva. Y lamentablemente la desprofesionalización sigue en el sistema eléctrico nacional porque no tienen insumo, no tienen incentivo para ellos poder seguir trabajando y prestando un servicio acorde y auxiliar a los usuarios cuando suceden estas fallas, apagones y bajones. Y otra cosa gravísima que está pasando, Dere, tenemos infinitas denuncias, tanto en el área metropolitana de Caracas como en el interior del país, que ya se está haciendo recurrente que se dañó un transformador, se quemó un transformador y van los usuarios, en este caso pasó en Montalbán, y van a Corpolet para la sustitución, la reparación o la solución del problema eléctrico y la solución que le dan es, bueno, deben ustedes comprarse el transformador, deben ustedes buscar a una empresa constituida por ellos mismos, Corpolet Industrial, deben acudir a esta empresa para que le haga un diagnóstico, el diagnóstico cuesta casi 600 millones de bolívares, aparte de la reparación que son como 6 mil millones de bolívares que debe asumir cada uno de esta familia, que redondeando más o menos 400, 500 millones de bolívares. ¿Qué familia pudiera pagar algo así? Eso es ilegal, eso es ilegal y yo invito a los ciudadanos a denunciar, porque el servicio de electricidad no es privado, es público, para ello nosotros pagamos nuestro recibo mes a mes, que es la obligación, porque en la ley establece cuáles son los derechos y las obligaciones de los usuarios, el derecho a recibir un servicio con calidad y que el gobierno te garantice que tu electricidad llegue a tu hogar. ¿Y cuáles son tus obligaciones? Bueno, pagar tu recibo, dar tus datos, pero en las obligaciones no aparece, que tú estás obligado a pagar un transformador, a comprar un transformador, esa es obligación de la empresa, por eso yo invito a denunciar a los usuarios cuando estos bachaqueros eléctricos le insinúen que usted debe pagar o que contrata a una empresa, denunciarlo y por eso más tarde nosotros vamos a acudir a la Defensoría del Pueblo precisamente a invitar al Defensor del Pueblo, porque una de sus atribuciones es velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos y aquí está algo que no está cónsono para que el Defensor del Pueblo realice las investigaciones del caso, cómo es eso que se le está cobrando a los usuarios, se le insinúa que deben pagar un servicio que no deben pagar, comprar un transformador, ¿qué es lo que está pasando allí? Porque él sí debe velar por los intereses colectivos y difusos, en este caso de los venezolanos, de los usuarios que nos sentimos burlados, que nos sentimos afectados cuando acudimos al Corpo del E, el ente recto de materia eléctrica, y entonces nos dice que tenemos que comprar un transformador que es incomprable con los precios de hoy día. Importante denuncia la que está haciendo nuestra invitada de hoy, Aixa López. Voy con las preguntas de Twitter, han llegado varios comentarios, le pido contestar puntual para que dé mayor oportunidad y también hay algunos que voy a leer para manipularse todo suyo. Dice Adrúbal Velázquez, Buen día, me gusta esta entrevistada, así se le debe hablar al gobierno, hacerle entender directamente que si alguien no sirve, que renuncie. Le pone ese comentario. Ramón Padilla dice lo mismo, arroba primera página, excelente invitada, habían acertado sus comentarios con relación a los servicios públicos, ¿hasta cuándo Mota Domínguez excusa para justificar su ineficiencia? Opinión de Ramón Padilla. Voy con Ender Guerra, ¿cuáles serían las propuestas para mejorar el servicio eléctrico en el país? Bueno, ya las dijo ahorita de alguna manera. También Antonio González, en Maracaibo no hay luz porque hace mucho sol y en Caracas porque llueve mucho. Ya las excusas en el tema eléctrico son un descaro del señor Mota Domínguez por Antonio González. Luis Ustaris dice, Buenos días, Derek, e invitada, ¿en qué estatus está el sistema eléctrico en cuanto a la generación, transmisión y distribución? ¿Qué le responde? Está prácticamente un 30%. 30%. Esteban Misiche dice, El servicio eléctrico tiene que cobrarse para poder hacer las inversiones necesarias en infraestructura y evitar que falle. Lo mismo aplica con el servicio de agua. Igual pasa con la gasolina que al regalarla se va de contrabando a Colombia. ¿Qué le dice? ¿Por qué usted justamente está diciendo que se paga? Claro, yo estoy de acuerdo que se pague, pero por un servicio que se reciba. Y el mantenimiento debe hacerse en su oportunidad. Y eso es lo que está fallando. Que se anuncian inversiones mil millonarias y no se ven en el servicio eléctrico, porque tenemos apagones y bajones. Dice Alfonso ELR, el abandono del sistema eléctrico corresponde más a las políticas dramáticas que a las políticas pragmáticas. ¿Qué se puede hacer al respecto? Mira, simple y llanamente sincerar un balance en dónde estamos para entonces pedir un crédito adicional para una inversión y con un seguimiento y control a dónde va y cómo se ejecuta ese dinero. Dice Félix Flores, San Sebastián de los Reyes y todo el sur de Aragua, en grave crisis por continuos y largos apagones a diario. Autoridades sin acciones para resolver servicios públicos en general críticos. Entonces, pregunto yo, ¿tiene reporte de, además de Maracaibo, cuáles son las ciudades o estados en donde más se va a la luz particularmente? El tercer estado es exactamente el estado de Aragua. El estado de Aragua. Tenemos Zulia, Táchira, Aragua, Meria, Trujillo, Miranda y Caracas, que no tenemos apagones como tal, pero muchísimos bajones, muchísimos bajones, entre 6, 7, 8 bajones diarios. Lo que afecta además a los equipos eléctricos. Eso es mortal para los equipos eléctricos. La nevera también y muchas otras cosas. Gerardo Rodríguez, ¿con qué combustible y aceite trabajarán esas plantas? Pues es que Muta Domínguez no analizó ese pequeño detalle. ¿Qué piensa? Mira, precisamente ese es el problema que tenemos con las plantas térmicas, el combustible. También dice Carlos Nava, buenos días. Si todos los días el racionamiento es de 11 de la noche a 3 de la madrugada, no solo eso, hay todos los días 12 bajones de luz. En verdad no dormimos. Presumo está en Maracaibo por lo que está colocando acá. Ismael, ¿qué debe hacer el ciudadano para poder tener el servicio de luz? ¿Hacer una vaca, protestar, resignarnos y esperar o qué? Porque todos nos dan diagnósticos, pero soluciones inmediatas no. ¿Qué le dice? Mire, utilizar las herramientas que tenemos en la Constitución y en la leyera. Protesta pacífica, denunciar ante Corpo ELEC, acudir a la Defensoría, a la Fiscalía, o sea, agotar la vía que tenemos en la Constitución y en las leyes. También, ¿qué debe hacer el ciudadano para poder tener el servicio de luz? Ah, bueno, ya está, lo había leído, cierto. Iris Luzardo, en Punto Fijo Estado Falcón tenemos años en crisis, sectores con 24, 48 y hasta 72 horas sin electricidad. Bueno, parte de lo que coloca la gente con relación justamente a este tema. También, tengo que decir que han llegado algunos comentarios vía Twitter por la decisión de Acción Democrática, de retirarse de la mesa de la Unidad Democrática, y no puedo dejar ese tema por fuera porque usted forma parte de ese partido. ¿Cómo cree que va a interpretar el ciudadano esto? Hay gente que dice que se están haciendo esto para participar en las elecciones municipales. ¿Y qué puede decirle usted de primera mano que la tengo acá al respecto de este tema? Mire, nosotros, el Comité Ejecutivo Nacional repartamos esta decisión que se tomó en el partido, la cual abandera a Henry Ramos Alúz, por cuanto no es que nos separamos de la unidad. Nosotros creemos en la unidad, creemos que los cambios son electorales, pero muchas veces hay como una burocracia interna. Y es la misma gente precisamente que nos pide respuesta, que nos dice, bueno, ¿hasta cuándo? Si el gobierno dice, ah, tardan 15, 20 días, 30 días en responder, porque mientras nos ponemos de acuerdo, quién es el vocero, quién habla, cómo se habla, cómo se dice, se pierde muchísimo, muchísimo tiempo, y aquí le hay que darle respuesta al ciudadano. El ciudadano está habido de respuesta. Entonces, nosotros en Acción Democrática tomamos esta decisión, no es que le damos una patada, nos vamos, bravos, no, simplemente tomamos una decisión para ser mucho más fácil, para poder viajar a las regiones, hablar con la gente, y responder muchas veces al gobierno o cualquier política económica, social que diga, enseguida responder, y no esperar ir a la mesa y hablar, mira, ¿quién va a ser vocero? ¿Deres? ¿Juan? ¿Pedro? No, salió Acción Democrática y dio su respuesta sobre el problema que se está planteando en ese momento. Pero sí, acuérdate que la MUD actúa también, es como un ente electoral, nos unimos para las elecciones. Aquí, por ejemplo, a Ixia López no le quita el sueño, yo siempre he trabajado en mi manera social, si voy a elecciones en diciembre, si voy de concejal o no voy, eso a mí no me quita el sueño, porque yo mi trabajo social lo seguiré haciendo como lo he venido haciendo durante 10 años. Acción Democrática es un partido que siempre ha luchado por el pueblo, allí está visto, es un partido que lo que le interesa es que haya un cambio, pero un cambio electoral. Entonces, esto no significa que nos fuimos bravos con los demás partidos, no queremos nada, sino simple y llanamente para dinamizar y hacer más óptima la política de responderle a este gobierno que nos tiene pasando algo. Rápidamente, porque ya debo hacer el corte, dice Mario Serrera, a la invitada, ADS salió de la MUD porque no se hace la voluntad del monarca Armón Ayú, ¿cuándo van a ser elecciones en ese partido? ¿Cuándo las van a ser? Mira, nosotros fuimos a un proceso de elecciones hace cinco años en la cual se ratificó la Comisión Directiva Nacional, ratificó a los actores que estamos en este momento, pero el tema no es las elecciones internas, en acción democrática, no, las elecciones, el tema es las elecciones o el gobierno que tenemos enfrente que está acabando con el pueblo venezolano y es falso que Henry se salió porque no hace lo que él diga. Nosotros allí siempre acatamos lo que decía la mayoría en la mano. Bien, gracias por estar con nosotros. Sus redes sociales rápidamente para que la gente le siga. arroba isaconcejalccs y también arroba cero apagones. Ahí está, cero apagones. Con esto nos vamos a la pausa, 7 y 42 minutos de la mañana, ya venimos con más de Primera Página, o sea parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!